Hola amigos de youtube, aquí estamos en Alien Isolation Lo vamos a seguir, tengo su... un... un... un lanzallamas Ok, instalé el último drive que sacaron de NVIDIA Así que voy a probarlo a ver si funciona que tal Creo que me anda igual Unos 3 FPS más Bueno, me anda... no creo que... Si, creo que me anda como unos 3 FPS más Lucy A ver... no A ver... no... A ver... no... A ver... no... O sea, no... no juego Tengo que pasar con las etapas de nuevo No importa mucho A ver... Ahí tú... Y voy a grabar Metro 2033 Tengo que 3... Y eso yo la tenia bastante botada También creo que tengo por ahí... Amnesia Pues algún día la jugaré En el entrenamiento voy a jugar este juego Tengo que terminar... Creo que terminar al inicio... Rápidamente... Espero que no se me... En el que he pegado ahora... El juego... Momento de carga... Se han pegado... ¿Cuánto? Ok... Dieron... Unos... 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 Pero no importa... Al menos no... No se que ha pegado... En los momentos de carga... Ok... Por donde salgo... Por aquí... Estación con conexión... Estación con conexión... Unos... Unos... Ok... El video se esta grabando... Bastante bien... Es lo que... El audio tiene como... Un poco de eco... El audio del juego... Bastante extraño... Y... Acabo de morir... Eh... Me mato el alien... Empece a correr como... Un... Un... Un imbécil... Y apareció el alien... Y me comió... Y para donde tengo que ir... Porque estoy aquí... Yo voy a estar caminando tranquilamente... Un mapa ahí... Siempre me pasan los mapas... ¿Mapas? Listo... ¿Donde tengo que ir? Tengo que ir para allá... Ok... A ver... ¿Qué mierda pasó? No... Ok... Estoy bien... No se me va a acordar... ¿Qué pasaba? ¿En serio? ¿Y un androide? Perdón... Eh... Androide... Por favor... Diríjase... A su punto de abajo... Yo tengo... Un lastremo... No... Tengo un lastremo... ¡No! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¿Qué pareces esto? ¡Puécha de boca! ¡Paca tengo un laggy! ¡Puécha de boca! A ver, me voy a poner que mora rápido ¡Nuevo, puécha de boca! ¡Puécha de boca! ¡Paca, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Muerto! 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 ¿Qué? ¿Ahora es todo el centro? ¡Way, ¿qué les pasa? ¡Esta estación! Siempre se ha caído a pedazos, pero con el desmantelamiento muchos sistemas han quedado desactivados Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente está demasiado ocupada intentando seguir con Vina Pues, esto es un maldito caos No me ven Yo no estoy ¿Comida? Ok Parece que son amigables estos hombres Ok, ya Ok, ya Wait, la criatura, ¿cómo se supone que la vamos a encerrar? Esta torre se construyó para procesar componentes de gran valor sacados del gigante gaseoso Los protocolos antipiratería siguen activos La torre puede sellarse Con dos puertas, todo Hay que construir una jaula en torno a la criatura Ricardo cerrará todo Ok Así que vamos a cerrar Para el challenge Ok Ok Ok, esconderse Cuidado Nada La entrada está justo adelante Usa el terminal de recepción para abrir la puerta Unsafe Corre, unsafe No me da más lag de costumbre Creo que ese driver no era el buen driver Ok Ricardo está finalizando el cierre Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera Luego el almacén de suministros El acceso a mantenimiento Y la recepción del núcleo del servidor Ve informándome ¿Lo escucho? Estoy escuchando Allá ¿Por dónde vamos a ir? Hey Ahora tengo que ir para allá Alien ¿Dónde estás? ¡La puta madre! ¡Fuera aquí, basura! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La madre me hizo perfecto! ¿Qué tal se llama? Alguien de mierda No esperaba que saliera ahí Ok, viene ¡Fuera aquí, basura! ¡Fuera! 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 ¡Ya, normal! ¡Peto! ¡Peto mierda! ¡Peto mierda! ¡Fuera aquí, basura! ¡Fuera aquí, basura! Q ¡Fuera aquí, basura! ¡Habura aquí, basura! ¡Ay, nadaained! ¡Ay, leva aquí, sailor! No sé qué está haciendo el alien, como que está examinando el androide Cuidado con el conducto Ok, aquí no hay que apretar la A, hay que apretar la B Ok, en cuanto, en cuanto, en cuanto voy a estar ahí Ok, en cuanto, en cuanto voy a estar ahí ¡Ey! ¡Fuera de aquí! ¡No! Uy, menos mal, no me mató ¿Qué alien, maico de puta? Ok ¿Alguien tuvo quietecito por ahí? No quiero que me salga Permita que te explique mi protocolo de seguridad de Sebastopol No, gracias, amigo ¡Ey! ¿Tú? Tengo mucho lag, ayúdame Pero bueno, malo Ok Ok, no me vio Soy, soy un ninja yo Tan cicloso como un ninja Quizá el androide un poco se ve ¿Tú? Ustedes pueden leerlo Voy poniéndole pausa Ahí mirad ¿Pereza? Pudor amigo Se lo hemorzaron Este amigo lo hemorzaron Se lo hemorzó un alien La calma de suministro es cerrado Vale ¿Algo por acá? No está Por allá No tengo la tarjeta ¿Qué estás? ¿Puedo craftear algo? Aquí está No está Ok Pero bien encuentro mi... ¿Puedo hacer esto? O por lo menos voy a dejar las pesas aquí ¿Puedo cogerlo? No ¿Alien? ¿Androide? No, parece que no hay nadie ¿Amigos? Ok, este tipo anda por ahí Este movimiento anuló Este movimiento anuló... Eso Ok, alien cerrado y yo con él No, dios, ¿por qué tengo tan celada? Waitz, ¿puedes ponerme con Ripley? Ya estás conectado Oye, ¿esto me salió? Ripley, hay un comando de anulación que te permitirá activar el cierre de emergencia Está en el terminal que hay detrás de la mesa de recepción Ok Llegamos 880 789 Un miro VA a 789 889 789 El S Gong Terra 889 789 429 888 889 699 Bien hecho. Entra en el área de servidores y no haga ruido. Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso. Solo necesito saber algunas cosas. Es una transmisión rutinaria de la compañía en vías de Cidus antes de que una nadie viera el viaje y vuelta a casa. No tiene nada especial, aunque será mejor que nadie encegue por si acaso. Si tienes algo, ya sabes, habrá consecuencias. Supongo que hay muchas cosas que Marino sabe, ¿verdad? Deja que sigas decodificando, ya me sabe cuándo andan en su presencia. Tenga otra vez. No me ves. ¡Ey! Me dejo tu... quito ahí. He preparado el cierre de emergencia en el terminal del área de servidores. Al fin, Dios mío. Tienes que activarlo y salir de ahí. Joder mío, al fin. Mantendré la salida abierta hasta que salgas y cerraré la trampa. Ok, voy a reiniciar mi computadora. Ok, sigo y ahora tengo mucho más FPS. Tengo como... no sé cuántos más, pero bastante más, mucho más. Ok, yo quedé aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, tengo que ir para allá. ¿Por qué escucho un androide? ¿Por qué esta puerta se trabó? Ay, ¿por qué escucho un alien? Ay, ¿dónde está? Ahí está ya. ¿No se llamas? Uy, está ahí. ¿Qué fue eso? Se grito. Ok. Ok. ¿Salen? Amigo. Amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Con tu cráneo? ¿Por qué me quedas? ¡La puta madre! Ay, pero fue muy rápido, hijo de puta. Creo que le piché la cola. Ok, eh... ¿Me invito a alguien? Esta vez no voy a tener... Tanta comprensión contra el alien. ¿Tú? No te había revisado en antes. ¿Amigo? ¿Amigo? Ok. ¿Alguien? No, por aquí no. Creo que sí puedo pasar. ¿Alguien? Al alien yo creo que hay que ponerle un nombre. Creo que se puede llamar Manuel. ¿Se puede llamar Manuel de la arena? Ok. Aquí hay un Android por ahí. ¿Está Manuel ahí? Está Manuel ahí. ¿Está Manuel? Y eso me va a trastear bastante. Aquí no tengo más... ¿Manuel? hey manuel voy a tirar para allá ¿dónde está manuel ahí? ¿manuel? hola amigo, ¿qué tal? ¿qué ha pasado con manuel? ¿manuel? definitivamente la alianza había para manuel ok, sintonizador, voy a hackear las puertas ¡ay no! ¡sale! ¡sale! ¿dónde está? ¿manuel? ¿tú? ¿qué está ahí? ¡FUERA! 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 ¿Me equivoqué a la primera? ¡HORRIBLE! ¡Uy! Perfecto Espero que el manual se porte bien Creo que le gustará Un poco el lanzillama A ver... Ahí está Ok 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 Eferencia detectada en la estación Comenzando cierre Eso es, bien hecho Puedo salir ya, Ricardo Espera un momento Ricardo, puedo salir ya Joder, está cerrada No funciona ¿A qué estás jugando, Ricardo? Arreglala Oh, Dios Lo siento, horrible Lo estoy intentando Ricardo, alguna novedad Necesito más tiempo No tengo más tiempo No 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 Yo te matare, espero que te corte el tiempo, pero por donde tengo yo? ¿Android? ¿Manuel? ¡Manuel! ¿Dónde estás? Ok. Da igual. ¿Manuel? No, no es Manuel. Emanuel. Ok. Ok. ¿Por qué anda con una engala? Un revolver. Ya tengo un poco de lag. No necesito lag. Y obviamente cuando uno tiene lag, se le adelanta el audio. Ok. Ok. Voy a terminar con esto rápido porque no quiero jugar con lag. Ok. 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 Ricardo. ¿Cómo has conseguido abrirla? Tuve que suprimir la alerta. Era la única manera de dejar salir a Ripley. ¿Lo has dejado escapar? ¿Lo teníamos encerrado y lo has dejado salir? Ripley. Sigue detrás de ti. ¿A dónde voy? Toma el ascensor hasta los laboratorios de Gemini. Si te sigue hasta ahí, podremos atraparlo. Ripley. Ricardo. No podemos dejar que vuelva a escapar. De ninguna manera. ¿Soy tú? Ok, ya aquí no hay nada más. Un poco de pieza. Ok, por no tengo que ir. No hay nada más. No puedes... El radar... ...me está trolleando... ... atención al ladr's. Cuidado amigo Cuidado amigo Cuidado amigo Cuidado amigo Cuidado amigo Paso tu, al lado tuyo a la ninja Y nos hallamos hoy con un nivel de conservación de riesgos incrementado Cuidado amigo Cuidado ¿Pero aquí es? Si Abrete rápido Si tiene un arma Me tiene que morir Intentamente Creo que es ahí Es tu, quieto ahí Fuera Quieto ahí, Manuel Manuel Manuel, quieto Fuera Quieto Manuel Hey, quieto Manuel Mátalo Ok Manuel Mátalo Poco Poco Manuel No 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 Fuera 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 Me gusta ¡Uy, hijo de puta! ¡No, me mató! 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 Y la pasé, sube un buen rato aquí. Estoy en Gemini, Waitz. Necesitamos poner en marcha esa instalación. Tienes que subir en un ascensor de carga. Pero no funciona desde que Sigson retiró los fondos a Gemini. Uh, ok. Sube bien el alien. Estuve un buen rato intentando pasar de otra parte. Incluso tuve que apagar mi computador porque se estaba derritiendo. Ok, ¿por dónde? Espera ya. Ok, amigo alien, ¿tú por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Tú? No. No pierdas la cantidad, no pasará nada. Busca el terminal de control del sintético que dejaron al cargo. Está en un almacén más adelante. Y por lo que más quieras, no hagas ruido. Ok, no hay ningún problema. ¿Dónde estará Manuel, el alien? Sigson, lleva años intentando vender este sitio. También Sebastopol. Nadie ha picado, pero sigue manteniendo la seguridad. Vale, hablamos luego, Waitz. Ok, ¿por dónde? Vamos a ver. Puta madre, me da maldad. Si me quita. Ok. Espérate. Esto. No. Ahora aquí. Ok. Algo. Ok. Aquí no me deja de hacer los partes. Lo voy a crear esto. Parece que se movió un poco. Voy a crear varios de estos. Sobre todo esto. Otro de estos. Estos son bastante útiles. Me sirvieron bastante mientras venía de camino para acá. Ok. Creo que puedo caminar tranquilamente. Por ahora. Ok. Ok. ¿Qué fue? No, no, no. Uy. Casi. Casi a punto, a punto. Ok. Me puede comer un alien. Ya está. Un soldador de plasma. Sí. Bueno. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Me he olvidado que tenía un soldador. Ey. Uh. Están sus cosas. Ahí me he tomado nada. Está ahí. Para. 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 No. Están los miles. Tres. Tres. Oh Manuel, es Manuel el alguien Manuel, el alguien Ok, tengo por acá Un mapita Ok, algo para esconderme ahí Un ordenador por acá Un chasto por link Un chasto por link Un procedimiento requerida en el sector C2 Recibida y confirmada Un android de servicio va hacia allá Me metieron en el computador ¿Qué está haciendo? Yo lo debería matar Amigo, lo siento amigo Pero te voy a tener que asistir Uy, no, no Mala idea, mala idea Espera No No Debería estar aquí, despertando y adicional Horrible idea Pésima idea Pésima idea Pienso atraparle Yo pienso electrocutarle Cagada Toma Ay, que rápido Ro... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! Sí, así me gusta, respeto ¡Terra! Ok Esa no que es la tubería Tengo que ir al día del año ¿Por acá? No ¿Enlace de la instalación restablecido? Corriente restablecida a los disyuntores locales ¿Dónde están los interrumpidores automáticos? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el trabajo? ¿No hice por aquí? ¿Guardar por acá? ¿Guardado? ¿Me lo enseñamos para mí? ok ok, con todo aquí que suena así uy, este bomba, ¿dónde salió? oye, fuera, fuera Manuel, fuera alguien no, no, no al parecer él es amigable pero como yo lo pegue, se volvió agresivo aunque entonces no lo pueda tocar según este es por aquí según este es por aquí hay un team challenge me va a comer tiene un save tiene un save ya vamos, es rapidito ¿dónde el save? el save de la vida ok, enemigo sef creo que no parezca el alien ¿cuál lo puedo matar? bueno, no lo puedo matar ahora lo puedo orientar no lo puedo matar bueno, según esto tengo que ir por la escalera pero voy a echar un ojo aquí para mirar un poco si es necesario ahí todo está vivo bueno, que hay que ir a ver algo no recuerdo es que no voy a disminuir la energía o algo así está bien jajaja bueno, mi memoria no está mejor del mundo cojeta al máximo a ver es que me crafté una vez ok esto me falta primero puedo hacer manajerín acá digo ilusión curativa stop no puedo perfecto ok puedo dejar el etanol puesto ahí y vamos así por favor con el donde se llama ok una cámara por ahí una cámara por ahí por acá código requerido tu computador tienes un cúdico para mí yo no sé cuánto estoy grabando no sé cuánto estoy grabando pero 2743 ok usted puede leerlo me da pereza no quiero leerlo tu para el lance de llamas ¿eh? no necesito bueno para mí que sin duda mi donador de nuevo ¿en serio? tengo que jugarlo otra vez ok no me veas cámara cuando me ve la cámara se pone a chillar vale si se pone a chillar la cámara cámara fuera listo con más pita por acá voy a esperar el revolver ok alguien murió por ahí así que yo no voy a ir por ahí hay una alguien revolverando por ahí ok algo por acá vamos por acá abajo voy a guardar voy a esperar donde tengo que ir para allá y yo te revisé pero por qué tengo que ir por acá oye tú fuera ese manuel es un loco definitivamente un puto loco por ahí tú tienes comida para mí son luches por ahí ok teneta nobles balitas no 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 lo veo ok lo veo ok ok no lo veo ok Sí que lo hay Escondido, rápido ¿En serio me había visto? Joder ¿Está bien? Oh, estamos por aquí otro Otra cámara Uy, no creo Vamos a celebrar ya Ok Hay que esperar un poco la cámara Cámara, apresurate La cámara es demasiado limpia La cámara es demasiado limpia Ok Ok Se esperó la cámara y me dio Vieron los FPS Espérate Espérate Ok Estoy volviendo por donde viene No puede ir ¿Logra ahí? No No, no, lo hubiera visto Ahí sube Ahí Ahí se leí No, ahí Perfecto Perfecto Espérate 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 Salía de enemigos cerca Porque está El androide tirado ahí Pero está presa Ok, ya hice las opciones Juego androide que estuvo quieto por ahí Un以x Un munco Un Banco Cruelando Un 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 Ok, mientras ese es el máximo, no me da más, sin cumplir el plan se llama Nada, algo para esconderme ahí Prueba de mantenimiento requerida en el sector C12, recibida y confirmada, un androide de servicio va hacia allá Y esa vez tengo a mi amigo llamado la porra eléctrica, y no dudará en picarte ¿Dónde tengo a mi amigo, el revólver? Si encuentran algún desperfector en estas instalaciones, dígamelo por favor Ok, paso de trabajo ahí ¿Qué deseas saber hoy? Yo quiero saber cómo dominar el mundo, ¿eh? ¿Tiene la respuesta? Si o no Ok, paso de esto Abre el otro Eso es, el ascensor funciona rápido Vale Te vices a un lugar llamado proyecto KG-348, avísame cuando llegues ¿Qué? Me ha definido un solo este Buenos días ¿Qué tal? Es androide... es bastante amigable Ahi No lo... no lo... no lo arrojé Los representantes corporativos deben contactar con el sintético más cercano a mi especie ¿Pertenece? Sí, 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 sí ¿Puede tener una especie llamada xenogorfo? Enviando información ¿Pero ahí? ¿Alien Manuel? Ok, el alien está por ahí Va a estar entretenido un rato con el androide Y nosotros pasemos de las nuestras ¿Por ahí tú? ¿Algo? Perfecto ¿Pero por aquí? ¿Por acá? ¿Ahí? ¿Qué pasa? ¿Algo por acá? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? Como que nunca se traduce. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás acá? ¿Dónde salió? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? No tengo ni me escondo aquí ¿Dónde estás? ¿Qué tal Manuel? Adiós ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Y ahí creo que no me coma? Ah, la cierra Aquí hay un caso peligroso No voy a entrar aquí No me parece así No hay nada ¿Por qué no? ¿Qué tal? No hay acú ¿Cómo puedes quitar los de cárcel? No hay acúlpita ¿Qué es el caso extraño? No hay acúlpita 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 Batería de la linterna, objeto al máximo Fuera Salida de algo por ahí Ok, voy a realizar este lugar, me largo de aquí Tengo un momento, vamos a coger este lugar ahí Vamos a ir por acá Ok, de ahí sacaron, de ese planeta sacaron el alien, me parece Un poco de error Mucho error Error Jeje Me sale un poco que traen ese error Ah no, es por allí Puedes ver si allí de nuevo No están contando Es raro Ok Creo que ya llevo grabando lo suficiente Ok, tengo que ir a los laboratorios Ok, tengo que ir a los laboratorios Me pregunto si este video va a ser renderizado en 600 FPS No lo va a hacer Porque apenas me ando en 24 FPS 25 De repente me ando en 30 pero no más allá de eso Así que no lo voy a renderizar a Solo Minecraft Minecraft anda en 600 FPS Vale 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 Bueno, mi nombre de youtube, espero que les haya gustado esta edición de Alien Isolation No, viejo, 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 viejo No, viejo, viejo, viejo Recuerden dar like al video, suscribirse y pasen por el canal Porque hay alguna otra cosa que les guste Pueden recomendarme juegos y adiós Chau Chau